Mercadito para el día de San Valentín, domingo doce de febrero dos mil veintitrés. Tortas de Alupe, Molino y Agüiz y diferentes puestos de amigos invitados. Los invitan a que vengan a celebrar con nosotros el día del amor y la amistad. Traigan a esa persona especial a disfrutar de un delicioso platillo o antojito oaxaqueño. Como dulces regionales, tortas, tacos, quesadillas, tlayudas, tamales, molotes, memelas, barbacoa, mole y gadito, ropas típicas, artesanías, aguas frescas y mucho más. Tortas de Alupe, Molino y Agüiz, Tacos Gutiérrez, Tejate y Andani, antojitos morales, artesanías, gelacio Méndez y mucho más. Sin faltar una variedad de música con Neftaliel Waxcalim. Y cantantes invitados en los intermedios Sonido Genio. Todo comienza desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Te esperamos en el 143 West Manchester Boulevard, Inglewood, California, 90-301. Informes con José al 424-223-01-17. Con Tino al 310-902-4615. Y con Alfredo al 424-243-12-14. Ven a celebrar el Día del Amor y la Amistad este domingo 12 de febrero 2023. Te esperamos. No faltes. No faltes. Te esperamos. No faltas, no faltas. Entail, do elevada, desculos movedenar. No faltas. Que sona favorita. Inglewood, right? Potes. Eksa amores. Saguma fari. Si des corazas. Sua grossitan. Gracias por ver el video